Hola a todos Hola a todos Bienvenidos a un nuevo video de Mario Carocho y bueno estoy hoy acompañada por Miguel y por Mario y vamos a echar unas terrenillas a Mario Carocho y luego deciros también pues que si queréis que de vez en cuando hagamos alguna quedada los fines de semana o algo en la comunidad de Mario Carocho pues me lo dejáis en los comentarios y queréis más videos del juego y bueno chicas vamos a empezar a ver yo me voy a coger al aldeana y yo a Peach de rosa hacía mogollón que no jugábamos a Mario Carocho bueno Mario si ese es el aldeano o aldeana los dos si yo además se parece a la mía yo quiero esta el de la máscara también para cambiar de color me va a pasar que la pantalla en tres no me gusta nada yo quiero la super moto yo me voy a coger mi mejor vehículo yo no se y el mejor que tengo es este a ver ay me voy a coger este con las ruedas moradas y a ver son buenas si yo ya lo tengo todo y tiene que ser uno que no peso mucho y me voy a coger este también yo este porque como me pesa tanto venga cuando llegáis ya listo madre mía venga vamos a jugar a a la copa crossing vale chicos que me apetece mucho venga vamos vamos dame suerte Nayarita Nayarita es la niña de la suerte es la niña de la suerte ahora veremos venga Nayi dame suerte para ganar y aquí me va a dar suerte a mi a mi a los tres compartir la suerte y compartir mira que ganen otros así no discuten venga hasta ahora se reparte bebe venga estáis preparados ay no me gusta nada cuando estoy dividido en tres yo es que mira ay voy a ganar ay quita ay que no veo ay yo aunque la tele grande macho si queda pequeño pensad que yo de pequeña jugada en una tele más pequeña que el cuadradito que me toca a mi madre mía aquellas televisiones de 14 pulgadas lo bueno es que voy a la sexta y voy a ganar mierda quien va a ganar que va primero Mario no no vas primero Mario si si o es que no lo veis es que si a ver tu madre es media cerrada si me pongo la gafa me voy a la cabeza ya me cuesta bastante ya me cuesta bastante mira en el cuadradito que me queda a mi no 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 Pero no pasa nada Mario, no llaves, que ya se que no eres una niña, pero deja que ya jugué con el otro mando tambien, Mario cariño, está muy grabando, estoy muy bien, venga, tierra de queso, bien, bien, venga que tu puedes con chica y con chico, además los chicos se cogen a las chicas para probarte los conductores, claro, pues eso le pasaba a Mireia, bueno pues la siguiente partida que hagamos la haremos de 2 a 2, la iremos haciendo a turnos, vale pero porque tu no sepas jugar, entonces Mireia esta jugando y no ha dicho nada y tampoco sabía jugar con el volante, hay que practicar y ya esta, mira para ir hacia los lados le das al botón de abajo a la vez y esto es para coger, le das al botón de arriba, para correr le das al 2 y en el 1 no se cae, venga Mario cariño, demuestra que eres bueno con mando con el volante y con todo, mira, mira, yo, que si yo entro a ir a la quinta, dios mio, dios mio, dios mio, dios mio, venga Mario te que tu puedes, va a ser una mire ya, madre mio, si va a ser el vehículo que se ha cogido Mario, va bien ese coche, es el coche, que coche es, el que me he cogido yo, a mi me gusta, lo que no me gusta es yo, jajaja, es que tenes que coger el pipaje del tanuki, es el mal batido, el pipaje del tanuki, vale, ya lo probaremos, jaja, si que entro a las peli, venga, sua foda native con el caja me viene, que la comoda anda a ganar adiós, detrido que no te conden a ganar adiós, y eres bueno, ya lo Imagínate que si tuvieramos eso, pues acabarías aprendiendo. La mamita me jugaba de pequeña, ¿no? Hace, jolín, cuando el Mario Cardelago, ¿y qué jugaba con el delante? Siempre, el de Mario Cardelago siempre se ha dado delante, siempre, siempre, siempre. Venga. ¡Ah, no! Porque el Mario Cardelago se ha quitado el... ¿Qué se ha quitado el qué? El delante. Porque lo molestará, igual va mejor con el mando. ¡Claro, si no hubiéis pedido el nunchaku, sería más fácil! ¡Ah, mierda, 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 mierda! Yo me choqué. Sí, pero me suelo muy bien metido, lo he estado buscando antes. ¡Oh, no! Con el mando y el nunchaku, yo veo más fácil jugar con el volante que con el mando y el nunchaku. Entonces, fíjate. Venga, 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 ¿dónde está la meta, jolines? Yo voy a perder muy bien y para... ¡Apá! ¿No es por qué no después del Mario te toca a ti ir probando el chico? Porque ya lo he probado muchos años, ya no me acuerdo. A mí déjame que me limpa. Que me están teniendo que estar mirando la pantalla de la tele. Ah, o sea, que... No, lo que pasa, casi veo aquí. ¡Hala, me queda la tercera! ¡Por tu culpa! ¿Dónde estoy? Mira, por... Que no me molestes. Mira, ahora por tu culpa de la cuarta que iba ganando, jolines. Mira, es que me gané... Mario, que no lo pongas excusas. El buen jugador juega hasta con los ojos cerrados. Así que no te quejes porque yo no sabrá un volantito de nada. Venga. ¿Como un volante de los coches? Es igual. Claro. O no, está siempre que cuando pueda sacarte carne de conducir. ¡Segundo! Venga. ¡Va, Maya! Vale. Venga, Mario, que tú puedes. Te esperamos. Pero con esto soy un carguero. Aún me faltan tres vueltas. Venga, ahora... Ahora tú me voy a cambiar, mire ya. Te falta uno. ¡Cámbiamelo! Vale, pero con el volante. ¡Hale, venga, vamos a darle! Decimos que sí. He quedado en la tercera yendo para abajo. Yendo para abajo. Que tendrá que haber quedado un puesto dos o tres o no sé cuánto más para abajo. Con esta mano yo ganó. Hablar más alto porque con estos cascos no sé si eso se oirá. Una cosa, si os cogéis mi coche siempre acabaréis ganando eso. Bueno. ¡Ay, Dios mío! Igual solo... ¿Me sabe más malo que haga eso? Que se crea que es buena con lo malo que es. ¿Por qué haces eso, Mario? No lo hagas. Porque me toca el mejor coche. Pero porque es el mejor, no es el mejor. Solo que a ti te gusta. Estaba mirando la pantalla del Mario. Quita. ¿Qué le ha pasado? ¿A quién? ¿A mi coche? No sé. ¿Qué le ha sido? ¡Verdad, Ana! ¡Ay, mierda! ¿A mí me gusta! ¿Qué le ha pasado? Tendría que decir... no estoy usando un botón ostras si es tonta y yo que me se como va este marido ay no soy la maldita ya sabemos que no es la maldita no hace falta que me lo jure dice no soy la maldita bueno yo tampoco vale pero bueno pero eso ahora no tiene interesa ademas tiene ahora todo el tiempo para para recuperarlo hombre tampoco saca el palma las notas pero yo esperaba mejores y ademas mirella esta en un curso dificil que quinto no es igual que segundo venga vamos alla osea de comprarme las notas de mirella que va quinto que las tuyas que vas a hacer las tuyas son malisimas osea que tu has sacado peores notas de mirella no no luego tu me callaria jajaja y al final estas de tu castigado y mirella se pega todos los dias haciendo deberes hasta las tantas y tu no Entonces yo se te lo valoro A mí no me mandan y las llevas Ya, no te mandan, pero luego te cada vez que hablas yo con tu profesora me dice que no los llevas O que los escondas y te dejas en clase No me enfades, ¿eh? Luego que claro, que no te dejo jugar a la consola Estás siempre castigado Primero los deberes y luego la consola Que yo no quiero Y las primero los deberes yo hago ayudar Exacto Ayudar a la mamá con el dedo y luego cuidar a la mamá ¿Ayudar a la mamá con el dedo? Pues si tú no me ayudas nunca con la yarda Sí ¿A qué? A veces la cojo, me dejas a esto ¿Tú si la has cogido una vez o no? Una vez en el directo le di el vive ¿Qué le diste esto? ¿El vive? No Sí, que te digo esto Pero, anda, madre mía Pues el de los directos la tengo conmigo, Mario No te inventes cosas Que al final No, vamos Cuando seas responsable te dejaré cogerla Ay, 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 jolín Estoy yendo bien, mira Sí, mira, yo, me la estaba, madre mía Estoy aquí despistada Cuando lo estoy empezando a controlar Pues cuando lo empiezas a controlar Ya me cambias ¿El quién miró? Es que sí que mira el time Que ya lo estoy empezando a controlar Ah, al final mola el volante Al menos se ha ganado Aunque haya sacado Jolín Que mal, que mal Que carreras más decepcionantes Pues haber cogido las del 50 Bueno Pero esto es como un entrenamiento, eh Bueno Pero es que tú juegas casi todas mañanas a escondidas Y nosotros ya que no jugábamos la tira de tiempo Y tú llevas un montón de tiempo jugando Lo conseguí en una copa Un modo más adelantado que este, ¿no? O estamos usando en el que conseguí Venga, mire, que puedes Mira Mire, ya, ni habla Que lejos Pues ahora que le vas cogiendo el truco, no, lo cambies Cambiasela a la chica Venga ¿Quieres hablar al toro? Yo A ver, pues venga Uy Ahora me parece que toca la crossing La de animal crossing No sé, yo no tengo la limpa Hay cuatro Que he cogido la de animal crossing ¿Ves? Ah, animal crossing Copa crossing Me encanta Ah, un muñequito de nieve y la alcaldía Voy a chocar con todo Escapito Última carrera Mira el cartel de animal crossing Venga Uy, que yo estoy en la pantalla arriba Voy a ganar Vaya coche más lento Pues para mí es súper rápido Y para mí no me gusta este Es más, los más rápidos no son los mejores, sé que lo sepas Porque unos son mejores en unas cosas, otros son mejores en las curvas, otros son mejores en... Madre mía, rápido Pero... Pero... No No Uy Por ejemplo, en la nieve no va muy bien Ah, vamos a la playa Oye, mía, júgala una vez así a oscura No No Está la primera Madre mía, tienes a Altai roncando al lado tuyo Ya, ya lo sé Lo estoy oyendo, ¿qué hace? Madre mía, está siempre que estamos... Parece un cerdo Siempre que estamos grabando, está roncando Bueno, es que está todo el día en mi mierda Jajajaja Es un baque Oiga, ¿qué ha pasado? Oiga, ¿qué ha pasado? Oh Uy A ver A ver Jolín Uy, una buena idea, ¿cómo se cogen de aquí? A aquí Madre mía, ¿cuántos bomberos? ¿Qué habrá pasado? No sé Uy, creo que no se va a grabar Venga, venga, venga Oiga, pero está bonita Con todo nevado ¿Has visto que está la aurora? Ahí va Que se ha reventado a Copito Yo, yo lo he reventado ¿Has sido tú? Sí Que no es Copito El muñeco de nieve que ha asesinado a tu hermana Se ha pasado por encima El cachoado, ¿qué? El cachoado, ¿qué? El cachoado, ¿qué? Sí, mira cómo los destrozó Ya, pobrecito Uy, ahora El cacho va contra él ¡Oh, gatón! Mira Qué bonito Oiga, se han destrozado antes que yo Jeje Pobrequito ¡Oh, no! Copito, Copito Dejen de asesinar Esto no se me ha costado por matar Jeje Dios mío Venga Tengo cuidado con Tocono Que está ahí afuera Queda una vuelta más Me ha destrozado todos los Copitos Está ahí afuera por mi camino A ver, ¿qué fue el Copito? Copito Copito, ¿estás listo? No, he matado a alguien ¿Te has matado a quién? Lo has asesinado La verdad se enterra por lo menos, ¿no? Quita, quita, quita No, me lo he dejado sin enterrar ¡Dios mío! Lo he atropellado sin darme cuenta ¡Adiós, Copito! ¡Qué bonita! ¡Tú sí, tu Copito! Yo ya me he llevado dos Copitos por delante ¡Pobrecito! Me encantan los Copitos ¿Por qué? ¿Por qué los matas? ¡Caquí ya no va a haber tribuna! ¿Por qué tienen que morir? Es una excusa porque como es mala y se choca contra ellos ¡No! ¡Ya me choco contra ellos! Mira ¡Yiii! ¡Uy! Ahora no me he chocado Tyson, deja de roncar Madre mía, que hay aquí una platanera está todo lleno de cáscaras de plátano ¡Ay no! ¡No! ¡Hala no! ¿Quién ha sido? Yo ¿El qué? ¡El que me ha adelantado en el último momento! ¡Ay no, no! ¡Yo voy la última! ¡Jolín! ¡Me han adelantado en la meta! ¡Qué rabia! ¡Yo voy la última! O sea, a mí no me llevas ¡Ostras, qué mal! ¡Ay! ¡Yo tengo que ir a la otra! Pero bueno, está la otra es Bastia Sí Es que va muy mal este coche ¡Hala! ¡Que va mejor Mario con el volante que tú! ¿Pero has llegado Mario? Eh... Sí Voy por ahí Madre mía Mireia Me voy a cargar en los copitos Me voy a cargar en los copitos Mireia ha salido por ahí de giras Dame el mando negro Espérate Ya 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 Vale, pues ya que me despido Adiós Bueno, vamos a ver los resultados Ahora me ocupa Y... Queda el primero Mario Ay no que soy... No, no que soy el Mario A ver, yo quedo la cuarta El quinto Mario Bueno, es que a ver Como han jugado en los dos Con Mario Tanuki Y con la Pig Rosa Pues... Digamos que... Mario Tanuki Acabo de ser Claro No es que haya quedado Mario quinto y uno Y al doce Sino que hay un término medio Porque han ido cambiando Soy el mando Entonces vamos Hemos quedado todos Super real Fatal, fatal, fatal La familia destino muy mal, muy mal, muy mal Tenemos que practicar a tope Entonces, bueno, lo digo Lo que he dicho antes Si queréis que hagamos quedadas La comunidad Bueno, os la voy a enseñar ya Para que veáis el código y todo eso Y así no tener que... Venga, vamos a ver los resultados primero Copa de oro, por favor Sí, copa de oro Pues sí Hemos quedado El que mejor Hemos sido el cuarto Hemos una copa de oro A ver Venga, vamos a ver Creo que ni una copa Una pata en el... No Vale Venga Veamos Que sí Que pena Somos muy malos Muy malos Pero vamos a practicar y vamos a mejorar Que lo sepáis Y bueno Venga Vamos a ver En línea Ahora vamos a jugar en línea No, les va a enseñar la comunidad Que no me acuerdo tampoco el código Y así pues para hacer quedadas los fines de semana Yo que sé, sábados, domingos Y los subimos a los dos canales Vale Voy a enseñar el mío y el vuestro si queréis Entonces a ver Mario Por las mañanas Sobre todo Muchos fines de semana Estaba conectado Porque si eso ya le diré que pase por la... Comunidad Y así podéis jugar Lo que pasa de Mario Juega muy pronto Juega a las 8 o las 9 de la mañana A los fines de semana Pasó todo Los días a ver si se han metido Entonces A ver, creo que era un torneo, ¿no? Y la comunidad es esta Si, si no creamos una Rápido Creamos una Y así salimos de duda Vale Venga, vamos a crear una Crea un torneo A ver, que saco Decimos que vale Es eso de crear torneos Una comunidad Cuando crees un torneo Deberás ponerle un nombre Si, vamos a ponerle un nombre Elige el icono del torneo Que icono ponemos Para los destineros Si, ya lo sé A ver Ostras, has visto esos iconos Si, ponemos el de Yoshi Que mola un montón ¿Y Malpe? No, el de Yoshi A mi me gusta más Yoshi Escribe el nombre del torneo No puede encontrar más Yosito Destineros O pongo destino Destineros 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 Listo Vale Escoge las reglas del torneo ¿Cuándo estará abierto? El modo Lo voy a poner de 100 ¿Vale? Ni para ti Ni para mí ¿Circuitos? Creo que circuitos Eh ¿Qué circuitos? ¿Qué circuitos? Es que si pongo todos No van a poder jugar todo el mundo Entonces Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis Creo que estos son los que se pueden jugar todos No, estos son los que hay que pagar Venga, pues voy a poner esto Equipos por equipos Sin equipos Sin equipos Objetos Todos Duración de la ronda Sin duración Vehículos todos Controles todos Nivel de CPU Sin CPU Frecuencia Diario Hora de inicio Hora de inicio Va a poner hora de inicio A las nueve de la mañana A las ocho Hora final No se puede poner Y veinte Cállate No se puede poner sin hora Hora final A las cuatro de mañana Carreras las que se quiera Aquí Carreras ilimitadas Carreras ilimitadas Semanal Diario Diario Venga, lo hago así Hora de inicio Hora final A las cuatro de la madrugada No cambiar Acceso abierto a todos Mundial Vale, pues perfecta Ya está creada Escribe un mensaje De bienvenida Eh... Voy a poner Dis... Vamos a... A tope A tope Ah, ahí va A tope Lo vas a poner junto A ver qué A tope Sí, lo voy a poner junto Pero ya está Ya está A ver Vamos, vamos, vamos Vale, se ha creado el torneo de estineros Sí, la comunidad es 0936 0936 778 3702 1 Pues perfecto Vale, pues la tenemos en nuestra comunidad Vale, la tenemos aquí Que guay, que guay Sí Genial A ver, me voy a fijar en otra Por ejemplo En esta Eh... Sin equipos Cada cuatro circuitos Esto que era A ver A ver Es que eso de que haya que poner el día Ah, vale, a ver Onda, pero cuántas comunidades de estineros hay, por dios O sea, hay aquí otra Onda Bueno, pues la que vale es la del Yoshi No sé si se podrán eliminar No, las usan El qué? No Bueno, pues eso Esta es la comunidad Vale, chicos Y nada, vamos a ir despidiéndonos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like si queréis más Compartir Dejadlo en los comentarios Y bueno, despediros, chicos Adiós Adiós a todos Un besito a todos Nos vemos Chau